Quiero que esta sea mi mejor canción, la más bonita, más sentimental Para cantarla con el corazón, a lo más lindo que en el mundo hay Se sueña ir a Francia, ver la torre Isabel, que gran tentación Dicen que Venecia es una maravilla que no tiene igual Se habla de la hermosa Capilla Sistina, templo del Teador Y de Disneylandia que deslumbra aquel que la va a visitar Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Y esta canción es pa' mis viejos queridos Que pa' mí es lo más lindo que en el mundo hay Porque no hay nada como el beso de una madre El abrazo de un buen padre y el cariño de un hogar Ay mis viejos, mis viejos, mis viejos queridos Es perfecta la cultura El voce Un, dos, dos, tres, 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 tres Quiero que esta sea mi mejor canción La más bonita, más sentimental Para cantarla con el corazón A lo más lindo que en el mundo hay Se sueña ir a Francia a ver la torre Isabel, que gran tentación Dicen que Venecia es una maravilla que no tiene igual Se habla de la hermosa Capilla Sistina Templo del Teador Y de Disneylandia que deslumbra aquel que la va a visitar Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Pero no es eso lo que quiero cantar Es más bonito por lo que yo me inspiro Y esta canción es pa' mis viejos queridos Que pa' mí es lo más lindo que en el mundo hay Porque no hay nada como el beso de una madre El abrazo de un buen padre Y el cariño de un hogar Ay, mis viejos, mis viejos, mis viejos queridos Muy dentro del alma los llevo a los dos Ay, yo quiero a mi padre Y adoro a mi padre Que siempre los cuide Le ruego a mi Dios Ay, yo le pido Que me los cuide mucho y yo le ruego Que me los cuide siempre a mi Diosito Yo le vivo pidiendo que me cuide A mis viejos queridos DJ Luis Miguel En vivo Dictando cátedra musical Para aquellos que no saben nada de músico Lucha de Vitec y Gloria Socarrás Virgen del Rosario Cuídalás Ay, canto lo bello porque bello es El motivo que me inspira a cantar Cuánto daría por volver a nacer Y que mi vieja me vuelva a arrullar Madre, solo hay una Por eso es que la debemos conservar No sé por qué hay gente que no ama Sus viejos que los tratan mal La ley de la vida debería enseñarles Que padre es sincerar Que al pasar los años vamos a ocupar Ese mismo lugar Por eso y con el alma quiero cantar Con el derecho que me das el buen hijo Por eso y con el alma quiero cantar Con el derecho que me das el buen hijo Y esta canción es pa' mis viejos queridos Que pa' mí es lo más lindo que en el mundo hay Porque no hay nada como el beso de una madre El abrazo de un buen padre Y el cariño de un hogar Ay, mi viejo, mi viejo, mi viejo querido Muy dentro del alma los llevo a los dos Ay, yo quiero a mi padre y adoro a mi madre Que siempre los cuide, le ruego a mi Dios Ay, yo le pido que me los cuide mucho Y yo le ruego que me los cuide siempre a mi Diosito Yo le vivo pidiendo que me cuide a mis viejos queridos José Castro en Santa Lucía Y Víctor Famael en Villanueva El José, el José Turco, el José Copito Johnson Que limpia tus oídos Con su gran sonido Mamá 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 Ay, mamá Ay, mamá Que bello sueño tu va ayer Mamá 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 Pero mi mamá Ay, mamá Yo me volví a enniñecer Y vamos los dos En un gran barco de papel Rampoñar el capitán en el país de la ilusión Y que orgullosa estabas tú Más hay tiempo Mucho tiempo Más hay tiempo Más ay, mamá Más hay tiempo Ay, mamá Vete, canto De corazón Aunque de si yo te lejos en mi pensamiento estás Padre te canto, de corazón Que dolor, que dolor, no tenerte cerca vieja Padre te canto, de corazón Padre te pido perdones, este pecado mata Padre te canto, esta dulce neta Aunque no soy un poeta, vuelvo la intención vieja Cuando soy enfermo, te lloro el recuerdo Y todas las cosas que le pongo a mi Dios, que a ti te tenga bien DJ Luis Miguel, en vivo, aplastando al oponente Bendigo a la que me dio a manantar de su pelo Pero bendigo a la que sintió el dolor y la dicha del marido La que se sacrificó para que yo viviera Y si quieres estar aquí, cantante La mamá, mi compara de mamá Mi mamá La mamá, mi compara de mamá La mamá, mi compara de mamá La mamá, mi compara de mamá ¡Tres, dos, 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 dos Hasta luego te dedico yo, con mi corazón te digo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre guardiado, fuiste primera. Muchas veces encuentran cien, van y vienen cuantas olas, pero recuerda bien, que la madre es una sola. Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre guardiado, fuiste primera. Que dolor, que dolor, que dolor nos afuera, el saber nunca es juicio, saber que cumpliste sola, en la lucha por tu sitio. Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre guardiado, fuiste primera. Madre mía de la santa, oye, eres única y mincera, la vencedora de batallar, vencedora de primera. Porque a la hora de batallar, vencedora de primera, siempre guardiado, fuiste primera. Recuerda, ustedes se encuentran cien, ustedes se encuentran solas, pero recuerda bien, que la madre es una sola. Porque a la hora de batallar, fuiste primera, siempre guardiado, fuiste primera. Recuerda, ustedes, red Zusammen. Recuerda, ustedes, claro que ya me servís, el agua de latina cuando yo bebís. Cuando estoy enfermo, me lloro el recuerdo y Toda la noche le ruego a mi Dios, que a ti se brinca bien mi hija El José, el José El nombre que hace que implanta a la competencia Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde En toda la cuadra En toda la cuadra El vacile del José Turbolace Uy, vale mía Es peluca de baila, goza, perreala Es peluca de baila, goza, perreala Luis, Miguel, Luis, Miguel, Luis, Miguel El, 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 DJ Sample De la nueva generación Este es guay pa' que estés claro Volvió a ocurrir lo que un día ya pasó Es lo que me tiene lleno de sentimiento Esto es un golpe duro para mi vida Esto jamás se me olvida Jamás pensé volver a vivir ese momento Por eso digo Que madre es una zona nada más A la mía le tocó ese papa Y orgulloso yo me siento de eso Y digo Yo no te traicionaré jamás Te amo y tú lo sabes mamá Te amo me llega hasta los pesos David Mancilla Johnny Vallejo Y usa el casta Wings Tico Mando DJ Oye, lindo Quien no conoce su pasado Está dispuesto a repetirlo Y yo no estoy dispuesto a permitirlo Por esas cosas yo no pasaré Por eso Digo y muero por la que me aconseja Y le estoy hablando de mi vieja Por eso yo siempre la amaré Por eso digo Que madre es una zona nada más A la mía le tocó ese papa Y orgulloso yo me siento de eso Y digo Yo no te traicionaré jamás Te amo y tú lo sabes mamá Te amo y tú lo sabes mamá Este amo me llega hasta los pesos DJ Cristian Cualqui sabor Alvarito el que toca bonito En toda la cual El paciente El José Tú no me preocupará Gracias a ella y por ella No me perdona Tú eres mi vida mamá Por eso me decía mamá Que si no está papá Yo no me preocupará Gracias a ella y por ella No me perdona Tú eres mi vida mamá Tú eres mi vida Tú eres mi motor La consentida La dueña de mi amor La que tiene la patuta Y fue astuta Pa' criarme a mí A mis hermanos De nadie necesito Tú eres mi vida Tú eres mi motor La consentida La dueña de mi amor La que tiene la patuta Y fue astuta Pa' criarme a mí A mis hermanos De nadie necesito Por eso digo Que madre es una zona nada más A la mía le tocó ese papa Y orgulloso yo me siento de eso Y digo Yo no te traicionaré Mami Hoy tú no sabes mamá El tramo me llega Hasta lo que eres Por eso me decía mamá Que si no está papá Yo no me preocupará Gracias a ella y por ella No me perdona Tú eres mi vida mamá Por eso me decía mamá Que si no está papá Yo no me preocupará Gracias a ella y por ella No me faltó nada Tú eres mi vida mamá Tú eres mi vida Tú eres mi motor La consentida La dueña de mi amor La que tiene la patuta Y fue astuta Pa' criarme a mí A mis hermanos De nadie necesito Tú eres mi vida Tú eres mi motor La consentida La dueña de mi amor La que tiene la patuta Y fue astuta Pa' criarme a mí A mis hermanos De nadie necesito Hoy en día se me entojan de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre Que esté junto a su hijo Hoy en día se me entojan de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre Y elogiar ese vientre Que esté junto a su hijo La razón ha influido Pa' decir la verdad Y a ella creó a todos sus hijos Ya dejó de amabantar Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Ay, bebé Y ese alejero Que nos deja El negro la corta Unos la enlatan Otros la embotellan El José Durmo Láser Les brinda la música caribeña Hoy en día se me entojan de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre Que esté junto a su hijo Hoy en día se me entojan de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre Que esté junto a su hijo La razón ha influido Pa' decir la verdad Y a ella creó a todos sus hijos Ya dejó de amabantar Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Y ahora está envejeciendo Cuidando a mi papá Y ahora está envejeciendo Quien sea el ejemplo que nos deja El negro la corta Y Alicia Solano Que la junta Ay, a papá le agradezco Que me la haya querido Como un hombre quiere A la madre A la madre de sus hijos Orgulloso de donde vivo Ay, muchas gracias papá Por haberme encontrado En el vientre de mamá Ay, por haberme encontrado En el vientre de mamá Ay, todos mis amigos También viven orgullosos De tener una madre Tan buena como usted Y me he puesto a pensar Y el que la tenga muerta Sentirá mucha tristeza Cuando escuche esta canción Y si se pone a llorar Recele una oración Y si se pone a llorar Y si se pone a llorar Recele una oración Ay, Dios Para mi radiótomo Armando Arredondo Y todos sus hermanitos El pose Turbolace El de la música bacana El que te está dando ganas Madrecita Querida 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 Mil perdones Te pido Si por una te dais El pose Turbolace El de la música bacana El que te está dando ganas Ay, el hijo puede ser loco Puede ser feo Puede ser malo Lo que quiera ser Pero para la mamá Es lo más precioso Lo más sagrado Que pueda tener Cuando el hijo está llorando Le duele Esa es la mamá Cuando el hijo tiene hambre Le duele Esa es la mamá Ella no lo puede dejar Si es el hijo Si es el hijo de sus amores Puede tener un mundo de errores Pero no para la mamá No hay como la mamá de uno No hay como la mamá de uno Como la mamá de uno No hay 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 Beto Veleño Michael Plata Armando Hernández Y Sergio Castillo Rafael Mena Adolfo Villay Lucho Navarro Y Jairo Gutiérrez Si el hijo tiene problemas Con la mujer Porque pelea Se va Pa' donde la mamá Y ella que siempre lo espera Si hay como sea Le da Gran felicidad Néstor Cueto Y Rafael Angulo Bula En mi linda Monterío Si al hijo le hace el desprecio Le duele Es a la mamá Si al hijo lo mira en mal Le duele Es a la mamá Ella nunca puede aceptar Que a su hijo se le haga eso Ella corre y le da dos besos Y el desprecio le borrará No hay Como la mamá de uno No hay Como la mamá de uno Como la mamá de uno No hay 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 Todo el mundo quiere ayudarlo, pero eso es por no dejar Pueden darle miles de regalos y no hay como la mamá No hay como la mamá de uno No hay como la mamá de uno Como la mamá de uno ¡El José Nulfo Raste, el único pico! ¡Que levanta polvo de la humedad! ¡Nunca te tendrá rival! Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado Que yo en estos momentos supe que se murió Adiós Adiós digo a mi lira Adiós fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Adiós digo a mi lira Adiós fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tienen que pensar Adiós madre querida Adiós madre querida Te vas me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Que triste me dejaste Tus últimas plegarias Que yo en estos momentos te pido de favor El José El José El José El José El José Escúchalo Y no me vence Escúchalo 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 Y no me vence Oye Ay Esa vieja que sufre por amor Esa que te desgana por tus hijos Es modelo y ejemplo Dios bendijo Bondados y gigante en el dolor Se duplica en faena Sin rencor Por el fruto que dio tu sacrificio Ella siempre nos brinda beneficio Una madre se entrega por amor Y por eso es que todo el que es buen hijo A una madre le entrega lo mejor Y por eso es que todo el que es buen hijo A una madre le entrega lo mejor Doctor Micael Cotes Progreso de Pantaneta DJ Luis Miguel El vivo Aplastando al oponente Mujer, jajajaja Mujer, jajajaja Es el río que vieja la sabana Es el canto que el mundo entero arrulla Es la nave que viaja enamorada Cual paloma que alegra corazones Es la estrella que brilla noche y día Es la flor que perfuma a todos hombres Cinco letras que tienen melodía Ni perdones te pido, madre mía Ay, por haberte causado sin sabores Ni perdones te pido, madre mía Ay, por haberte causado sin sabores Un buen hijo Como Darío José Papayobá Hay madres que pierden su compañero Por cualquier circunstancia de la vida Y se mueren con el vestido negro Porque a eso el destino las obliga Es del mundo la madre una reliquia De la tierra es el más grande tesoro Una madre se merece de todo Muchos dicen que es una virgencita Y es muy triste vivir en el mundo solo Una madre siempre se necesita Y es muy triste vivir en el mundo solo Una madre siempre se necesita Aunque sea para que le pegue unos coscorrones a uno ¡Arriba! ¡José Turboláser! ¡Arriba! Está sonando el José Turboláser Pa' que respeten Amores van y vienen Todo el mundo sabe El cariño de mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Dios eterno para el cielo la llamó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar La casita cerrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negro pintado Luis Miguel En vivo En vivo En vivo Aplastando al oponente Aplastando al oponente Solo hay uno Solo hay uno Dios eterno para el cielo la llamó Anduve en la vagancia Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes Con mujeres diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar La casita cerrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negro Pintada Como loco Corrí Para el panteón Y en su tumba Mi llanto Rodaba A pedirle Perdón Regresé Pero ya La encontré Sepultada Anduve en la vagancia Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar La casita cerrada Y la puerta Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negro Pintada Como loco Corrí Para el panteón Y en su tumba Con su gran Con su gran Con su gran Con su gran Sonido Sonido DJ Luis Miguel Yo quisiera preguntar Yo quisiera preguntar Cuál cariño es el más grande En el mundo Nadie se equivocará Y sé que todos dirán Es una bella mujer, una bendición de Dios, es un cantar Cuando ni yo me enfermé, ahí estaba esa mujer Con sus caricias y mimos sinceros Supe que era un manancial cuando no había que comer En sus ojos vi la luz, me ayudaba a caminar y a comprender Te pido al cielo que me la conserve, mi viejecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste, se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste, se mortifica cuando estoy muy lejos Yo, que fui testigo de su trastoyal, de vez en cuando le he visto llorar Madre bendita del alma yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar otro cariño que vele por mí Madre bendita del alma yo canto por ti Con el alma para todas las madres del mundo En especial, Julia Martínez y Delfino Llanes Amigo, Mayro Blanc, el mismo Es un llanto de mujer que no se puede calmar Porque está su hijo enfermo y no tiene Con que llevarlo a curar para poderlo aliviar Cuántas horas sin dormir, hay que desesperación, tanto sufrir Si el hombre se porta mal, ya la cárcel va a llegar Tiene siempre el consuelo de su madre Entonces la quiere más, que gran generosidad Dichoso me siento yo, porque tengo junto a mí, a mi mamá Me pido al cielo que me la conserve Mi vieguecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Yo, que fui testigo de su trasnochear De vez en cuando le he visto llorar Madre bendita del alma yo canto por ti Sé, que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que vele por mí Madre bendita del alma yo canto por ti Me pido al cielo que me la conserve Mi vieguecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Me pido al cielo que me la conserve Mi vieguecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Me pido al cielo que me la conserve